...de presenciar un combate realmente importantísimo, diríamos. Ahí lo tienen, José Luis Navarro enfrentado a Nicasio Moray. En juego va a estar el campeonato de la Asociación de Boxeo Mundo Hispano. Este es el récord que presenta el epúgil paraguayo. Ahí lo tienen, 28 años, 10 victorias, 4 derrotas, 4 combates vendidos por la vía del cloroformo. Y se parte como coaspirante porque, como todos ustedes saben, este campeonato del mundo hispano del peso Super Welter tenía un dueño. Ese era Javier Castillejo. Ahora estos dos boxeadores, ahí lo tienen. José Luis Navarro, increíble ya, realmente importante este récord. 11-0-0, 11 peleas, 11 victorias, todas por la vía del KO natural de Córdoba. El durísimo, el cazador cordobés, el boxeador que ha revolucionado prácticamente al boxeo español. Y que esta noche Javier va a tener un difícil compromiso. A la voz de Breck, es un paso atrás sin pegar. Y a la voz de Stop, os parece hasta que yo ordeno vos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con las cabezas y con los codos. Ah, deportividad y suerte. Perfecto, perfecta la intervención del señor Paredes. Efectivamente, eso es algo que siempre destacamos en el mundo del boxeo. El Breck quiere decir un paso atrás, no dejar de golpear, que muchas veces el aficionado lo equivoca. Y el Stop es precisamente cuando hay que parar. Hay una peculiaridad importante en este campeonato. Y es que en juego va a estar la corona del título Super Welters de la Asociación de Bosé del Mundo Hispano. Pero ya anticipamos que suponiendo que ganara el boxeador nacido en Asunción, la Pantera Moray, el título quedaría vacante. ¿La razón? Pues miren ustedes, que el señor Moray no ha dado el peso límite de los 69, 800 y pico gramos. Ha pesado 70, 250, cuando ha comenzado ese campeonato, el hombre del pantalón rojo en las listas blancas, el coaspirante, Nicasio la Pantera Moray. Enfrente, el cazador José Luis Navarro, que se ha estado perfectamente enclavado dentro del límite, 68 kilos, 800 gramos. La pelea es, como todos los títulos, a 12 episodios. Vamos a ver cómo se encuentra el boxeador español con un boxeador al que le ha cedido la frioleta de dos tilos. Que eso en boxeo es francamente mucho. Pero vamos a ver, Navarro está totalmente convencido de que puede derrotar a su rival. Ahí le ha conectado un par de buenos ganchos el boxeador Nicasio Moray, un boxeador zurdo que ha metido unas buenas manos. Y como decimos, Javier, después de la pelea con Patricia Pentier, aunque ese era un peso huelter nato, este es el combate más difícil del Fugil Córdoba. Más difícil incluso que el de Patricia Pentier. Es un kilo 450 gramos lo que está arriba la Pantera. Realmente la diferencia no es muy grande, pero observarán ustedes que Nicasio Moray es un hombre de más volumen que nuestro campeón. Nuestro campeón ha militado siempre dentro del peso huelter. Ahora se ha acercado hasta el peso super huelter precisamente para esta pelea. Y es una lástima, es una lástima que Nicasio Moray no haya estado preparado para dar el límite de la división. Se ha observado que es zurdo, el Fugil paraguayo, es un hombre con buenos fundamentos técnicos. Nicasio Moray ha hecho en diferentes ocasiones, exactamente en cuatro, el título de Sudamérica. Cinco veces ha consumido los 12 rounds pese a su exiguo récord. Y esto puede ser un hándicap precisamente para José Luis Navarro si la pelea se prolonga. Hay que recordar que José Luis Navarro de sus 11 combates en ninguna ocasión ha pasado del cuarto round. Y esto tan solo en tres ocasiones. Vamos a ver si antes no consigue tirar por knockout José Luis Navarro a su rival. ¿Qué es lo que puede pasar a partir del octavo asalto? El combate ha empezado con mucho ritmo, con un ritmo muy vivo en la media y corta distancia. Golpeándose ambos fúgiles con gran dureza. Y tan solo nos falta ver, como decíamos antes, cuál es el estado de forma en que se presenta Nicasio Moray. Es un gociador con un récord muy, muy estimable. Hay que recordar así de memoria que ha ganado a Mario Gastón. El título sudamericano cuando le ha impactado y ha caído a la lona el paraguayo por primera vez. Tremenda la derecha del cazador cordobés del campeón de Andalucía. ¡Atención, que está a punto de ganar por knockout en el primer asalto José Luis Navarro! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Increíble knockout en el primer round! Este gociador, el auténtico nuevo Tyson, español José Luis Navarro. Que un torcedor que jamás había perdido por knockout, a pesar de haberse enfrentado a hombres importantísimos, no nos ha dado prácticamente tiempo. Ni a explicarles quién es el Anicasio Moray, y además encantado de la vida. Que no hayamos tenido tiempo de explicar, porque el triunfo de Navarro es realmente espectacular. ¡Importantísimo! Verdaderamente, ahí es nada. Derrotar a un hombre que efectivamente nunca había perdido por knockout, y había combatido con hombres importantes. Venía de perder por puntos el título de Sudamérica con Rubén Cabral. Con Mario Gastón, le ganó, que ya lo hemos comentado anteriormente. Ganó también Antonio Madureta. Pelea indistintamente en Argentina y en Paraguay. Y se ha acercado a esta España, confiando en ganar. Por lo menos así nos lo decía minutos antes de este enfrentamiento en el vestuario, que pensaba que era una pelea fácil. Así al cabo decía que Navarro es tan solo un neoprofesional, pero no contaba con las bombas que tiene José Luis Navarro en las dos manos. Como han podido apreciar, en función a la lona, en cuanto ha llegado el cazador Navarro, el boceador paraguayo ha sentido los golpes. Además, Javier, tiene muchísima importancia. Esta victoria lo tienen. Con qué cariño besa la bandera del Club Córdobés. Qué orgullo para Córdoba tener este boceador impresionante, porque en los primeros compases habíamos visto la peligrosidad. Ahí vamos a ver la repetición. Le tiene a la izquierda. Además, le estaba intentando tentar y ha metido muy bien. Pero ha llegado con esa derecha clarísima al rostro del boceador paraguayo que tenía, como decimos, mucho peligro. Un hombre que ha peleado y que tenía un gran cartel en Argentina. Y el público totalmente bocado con este boceador. Hay que recordar también el descargo del cúcil paraguayo. Y es que le ha cazado en el primer asalto. Eso puede ser también un golpe en frío. Es posible que de haberse consumido tres o cuatro rounds, este púcil hubiera dado mucho más fuego. Pero los golpes en los primeros rounds siempre son muy, muy peligrosos. La mano a la derecha ha llegado perfecta, como pueden ver nuevamente en la repetición. Y qué quieren ustedes que les digamos, pues que nos alegramos extraordinariamente por este hombre. El árbitro es el señor Paredes. Los jueces de los señores Cobos, Carmona y Pazamar no han tenido tiempo a intervenir. Ahí está el señor Lázaro Carranzo que va a imponer el cinturón de campeón del mundo hispano. Este hombre que ya se encuentra en el número cinco del ranking europeo del peso welter. Aquí es donde realmente va a militar desde luego a saber a un hombre con 70 kilos, un hombre preparado. Aunque sea en el primer asalto, desde luego un púcil que es un poco vueltas. Es claro, como es este boxeador José Luis Navarro, quiere decir desde luego que tira auténticos bombas. Con las bombas que tira José Luis Navarro, las gaditanas no se lo creían. La de los franceses no, sin problemas. Verdaderamente ha sido formidable. Un combate rápido, así es el mundo del boxeo. Bueno, hablábamos con él en el vestuario hace unos minutos y le decíamos cómo iba a plantear el combate, qué podía pasar después del séptimo octavo asalto. Y nos decía, tanto él como su preparador nos decían, dice, bueno, vamos a ver si llegando al octavo, a ver si puede aguantar todo lo que le voy a tirar en los primeros asaltos. Y a fe que lo ha conseguido, nos alegramos extraordinariamente por su victoria. Brillante, no cabezas. Pues ahí tienen en sus pantallas a José Luis Navarro. El público totalmente volcado. Han venido también paisanos desde José Luis Navarro. Vamos a escuchar el veredicto. El primer asalto y por favor de ser campeón del mundo hispano, la categoría de superhueltes, José Luis Navarro. Ahí está, Javier. Pues sí, ya está, 12-0-0 con 12 knockouts. Increíble, increíble porque además los rivales ya van siendo cabezas en tirada. Carpentier nos parecía un magnífico rival, aguantó cuatro rounds en pie. Y este Dicasio Moray tan solo ha aguantado uno. Y eso que viene, como hemos dicho antes, incluso de ganar por puntos a Francisco de Aziza. Un buen pujil brasileño, al cual conocemos sobradamente. Y le ganó, además le ganó bien ampliamente. Pero es que amigos del boceo, cuando hay un pegador enfrente, como es el caso de Navarro, y acierta con un golpe, y sobre todo si ese golpe es en los primeros rounds, poco puede hacer el rival. Pues con estas imágenes nosotros ya vamos a poner el punto final, emplazándoles como siempre al próximo sábado. Tita Inexcusable con nosotros con el boceo en...